Scarlett Johansson y Ryan Reynolds se divorcian definitivamente. Anunciaron su separación hace unas semanas y han decidido dar el paso para poner punto y final a su relación. Sus apretadas agendas se han interpuesto en la hasta ahora pareja. Sus compromisos laborales les impedían mantener una relación normal, pero la separación ha sido amistosa, dicen que con amor y amabilidad. Será un trámite sencillo ya que ninguno ha exigido pensión compensatoria.